Mi estimado José Luis, ¿quién fue Hidalgo? No el personaje que nos han presentado a lo largo del tiempo. ¿Tú qué sabes de quién fue Hidalgo? Bueno, hay un biógrafo que yo en lo particular he seguido en estos últimos años. Se llama Ezequiel Alcávez, que él habla del testimonio de Hidalgo antes de morir. Y sobre todo hay un testimonio, fíjense, típico, algo que nos han contado, esa superhistoria de la Alondaga de Granaditas, donde llega Hidalgo con toda su tropa. Y Napernaidin te dice que ahí había alrededor de 350 españoles entre militares, que eran alrededor de 200, pero que no estaban armados. Y entre un promedio de 100 a 150 entre mujeres y niños y todos fueron acribillados a mansalva. Duraron en esa cruenta historia sangrienta alrededor de 14 días. Y cuando termina dice, ahora sí, vamos, Hidalgo, de ejecutar. Porque él ejecutó y mató a muchísimos españoles que estaban allí. Y dice, ahora sí, vamos a encarcelar a los rateros y a los asesinos. Entonces tú dices, a ver, permíteme, ¿no? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes son los rateros? ¿Quiénes son los que están agrediendo los principios y valores? Entonces, creo que valdría mucho la pena generar un poquito más, escudriñar, porque hay muchos autores, les menciono otro, Cristian Rodrigo Iturralde, él es un argentino que tiene un libro muy padre, muy bonito, que se llama 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Y eso, bueno, si quieres lo podemos tratar en otro tema, ¿no? Cómo era la época prehispánica y, vaya, las conductas un poco antropófagas, o mucho, nuestros ancestros, y que nadie habla de eso, ¿no? Pero que, afortunadamente, yo no sé si fue, yo creo que fue para bien la llegada de los españoles. Y creo que nadie nos habla, en la historia de México, de un lapso de 1550 a un promedio de 1780, donde hubo un auge en toda América Latina, en un crecimiento intelectual, económico, educativo, inclusive, en América Latina, se cuentan con los mejores hospitales en todo el mundo, y nadie habla de eso. Fueron ser, fueron un poquito más de 200 años, donde vivió un México y una América Latina, una paz y un crecimiento y un desarrollo, y esto hay que decirlo como fue realmente gracias a que vinieron muchísimos españoles intelectuales, entre ellos también, cómo no, sacerdotes, que se metieron primero a escudriñar las lenguas para poder después, sí, obviamente, quitar todos estos hábitos y todos esos comportamientos muy, muy, muy radicales, inclusive, pues, muy, muy psicópatas de nuestros antepasados, y no fue una labor sencillo, y no hubo un discriminamiento contra las razas, al contrario, sí hubo un adoctrinamiento, pero un adoctrinamiento donde hubo 220, 230 años de una paz y de una armonía en toda América Latina. Lamentablemente, con lo que empieza a haber en Europa, con la ilustración que empieza con Calvino y con Lutero, y después con la ilustración y el protestantismo, porque sale un montón de gente de Europa yendo por la radicalidad, se viene y pasa todo esto, y es cuando en México se genera esta discrepancia porque llegan a América Latina, y sobre todo al norte, estos grupos radicales protestantes con posturas diferentes, y vaya, llamadas logias que se instalan en el norte de Estados Unidos y que realmente son las que impregnan a México y sobre todo, hice este preámbulo a Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo, hay que decirlo con toda la extensión de la palabra, él era un mazón, entonces, él pertenecía a estas logias que salieron huyendo de Europa y que se implantaron y que generaron todas estas revueltas en una América con armonía y con mucha pacificación y con gran desarrollo, un poco no lo hacen ver, quería hacer esa acepción y un poquito de un preámbulo antes de la independencia y cómo se vivieron allá con las logias celtas, estas logias del norte de Irlanda y estas celtas, bueno, estas logias también del centro, la franc-masonería que posteriormente en 1776 se instaura, una de las grandes logias llamada Los Illuminati, es un primero de mayo, y estas fueron las que posteriormente llegaron y hicieron la logia Yorkina y de la de Nueva Orleans, que son las que impregnan y más la de Nueva Orleans, que impregna a un sinfín de personajes en la historia de México y es lo que sucede, vaya, ¿no? Desde ese contexto socio-histórico, ¿no? Ahorita que mencionas de las logias mazónicas, va a una palacio nacional y está plagado de símbolos mazónicos. Sí, la catedral también, la catedral metropolitana de la Ciudad de México y la de aquí, de Guadalajara. Lo que pasa, Antonio, que las logias mazónicas, hasta donde tengo entendido, toman muchas de las cosas de lo que viene siendo la religión, no tanto la religión que adopte cosas de las logias mazónicas. No sé si estoy equivocado, mi estimado José Luis. Efectivamente, sí, así es. Es una parte de cómo ellos, pues tergiversando la estructura y la identidad de la religión, en este caso, de la católica, toman y tergiversan, por ejemplo, el mentado triángulo con el ojo incluido. La iglesia lo había instaurado desde antes porque era el triángulo de la Trinidad, ¿no? Pero ellos lo utilizan y le dan otro sentido que hasta el día de hoy están los billetes de dólar en Estados Unidos. Sí. Que realmente tienen mucho poder estos personajes. Bastante. Pues sí, como bien dice, como bien dice el buen Luis, aquí los personajes, muchos de los personajes insurgentes pertenecían, como bien lo dice Luis, a la loja y afuera a la yorquina o a la escocesa. Eso sí, muchos, muchos están. Y pues todavía sigue, ¿verdad, mi buen Luis? ¿Y, Gera? Pertenecieron. Tengo entendido que también hay una corriente juarista, ¿no?, aquí en México. Sí, esa, inclusive, nuestro actual mandatario pertenece a esa, el Rito Nacional Mexicano, que venga desde el señor Juárez. Sí, esa es la que pertenece nuestro mandatario actual. actual. Entonces, yo digo, yo lo que me queda un poco entredicho, realmente, por la historia de la masonería, sus intereses son para ciertos grupos de poder. Entonces, queda entredicho para mí que el mandatario que tenemos hoy en día realmente vea por los intereses del pueblo o por los intereses de su grupo de poder, ¿no? Sí. Ahora, mencionabas de la matanza que se llevó a cabo en la Alhóndiga de Granaditas, allá en Guanajuato. Aquí, cerca de mi casa, que es casa de todos ustedes, en el área de Alcalde Barranquitas, tengo entendido que Hidalgo mandaba matar a los españoles que no se alineaban a su causa. Sí, cuando estuve aquí en Guadalajara, más o menos cada tercer día, tranquilamente dos veces a la semana sucedía eso, desgraciadamente. Cosas que normalmente no lo dicen. sí, sí, porque pues es demeritar la imagen que se tiene de Hidalgo, ese es uno de los motivos. dentro de lo que mencionaba el buen Luis allá en en la Alhóndiga de Granaditas, probablemente sí lo sepan que hay un personaje de la historia que en ese entonces era un niño, pero ya con con un pues ya este crecidito, ya tenía uso de razón el joven y le hacen la petición a Hidalgo que a ellos no lo toquen tanto al jovencito como a la madre y me refiero y no y no los tocaron ellos fueron me atrevo a decir si no los únicos de los pocos que fueron este salvados de esa de esa cruel matanza que bien menciona el buen Luis y me refiero a Lucas Salamán y a su madre ellos dos quedaron quedaron fuera de esa lamentable matanza que el buen Luis está hace mención ¿y por qué Toño? pues había por ahí alguna alguna conexión no sé si familiar o no sé de qué otro tipo entre Hidalgo y la la mamá de de Lucas Salamán y bueno este aquí sabemos bueno todo el desarrollo que tuvo posteriormente Lucas Salamán que fue también un personaje muy relevante en la en la historia de México y bueno pues algunas cosas que que se han escrito y que siguen vigentes salieron también de la de la pluma de este de este personaje de Lucas Salamán así de que pues salvaron la vida esos dos esas dos personas digo a petición que le hicieron al al cura y otra cosa que también poco poco se menciona es el hecho de que Miguel Hidalgo no estuvo realmente ahí parado frente a la lóndiga le estaba retiradito y como sucede por ejemplo también como cuando mencionan de me voy a ir a otra época de la de la historia de que cuando mencionan que Pancho Villa invadió Columbus cuando realmente Pancho Villa bueno sí las tropas de él pero él no se metió a Columbus él estuvo fuera de Columbus en una trinchera o sea son cosas que pues lamentablemente la historia no nos ha especificado de manera clara concisa como para realmente pues valorar el tipo de actitud o de acción que tuvieron los personajes que han estado a lo largo de nuestra de nuestra historia Miguel Hidalgo tuvo descendencia se menciona inclusive que tuvo llegó a tener más de 10 hijos si porque como bien lo mencionan varios historiadores de Siquela Chávez desde muy joven fue muy dado a a tener un buen ojo para las muchachas entonces aún siendo sacerdote no tuvo ningún obstáculo para seguir con con ese comportamiento de mujeriego vaya y si se menciona que tuvo alrededor de 10 hijos y es cuestión también que que no lo menciona no entonces hay muchas contradicciones si él siendo católico porque hoy en día realmente si siendo católico no invitan a un religioso acompañar al mandatario a dar el grito no siendo concreto si lo dio un sacerdote porque hoy en día no acompaña al mandatario les espérame yo voy a dar represento a quien él representaba desde su sotana o ya no los invitamos porque estamos representando a Miguel Hidalgo el que pertenecía a este grupo de poder llamado Logia ¿no? entonces son cuestiones que lamentablemente yo quiero hacer enfas y esto y es un poquito escudriñar en la cuestión de la educación y como hoy en día bueno desde hace unos 40 años con la televisión primero y hoy en día con estas tecnologías hoy es la sociedad de la información pero más no del saber lamentablemente hay mucha información pero poco interés por realmente el saber el conocer a fondo el generar un pensamiento crítico en los jóvenes es prácticamente nulo y eso genera como bien lo menciona Antonio pues tener esos asegúnes y esos vacíos dentro de estos personajes y de la misma historia ¿no? entonces cuando tú quieres atar cabos y tú dices aquí hay algo que no me cuadra y quedas un bache y nadie te lo explica como bien lo mencionaba Antonio ¿no? entonces sería bueno yo creo que nunca lo va a tocar ver pero si sería padre que desde nuestra trinchera cada quien tratara de orientar a los jóvenes para que despertaran con un pensamiento distinto a lo oficial no sé ustedes ¿verdad? sí 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo la historia se sigue contando de la misma manera lamentablemente de manera oficial en las en la educación básica tan siquiera y pues no debería ser así ahora en 1910 en el centenario tengo entendido que Porfirio Díaz manda trasladar la campana de Dolores hacia la ciudad de México para instalarla en lo que es Palacio Nacional fue en 1896 en el 1896 perfecto y en el centenario sucedió algo curioso hasta donde tengo entendido ¿no? pues son muchas cosas curiosas las que suceden en el centenario al dar el ahora sí el grito hace su su arenga pero a la hora de tocar la campana no suena porque simpatizantes de Madero tengo entendido que le pusieron trato salvadajo hicieron una maldad sí viva México México más que viva esto es México así es entonces bueno lo hemos platicado y obviamente lo saben pero es curioso por si nuestro distinguido público no lo recuerdo no lo sabe que en el banquete de la independencia donde se supone que ya México es México y todo el asunto en el primer centenario toda la comida que se ofreció por parte de Porfirio Díaz a su gabinete a sus invitados especiales que eran muchos extranjeros no se sirve ni un plato mexicano ni un platillo mexicano puro francés digo contrariedades y cosas curiosas que se dieron cuando la celebración del primer centenario de la independencia ya en 1910 sabemos que curiosidades no siempre nos vamos a gusto y lo que dices de 1896 ahí fue donde Porfirio Díaz ordenó una parada militar a partir de ahí y fue tanto del agrado del pueblo que se lo pidieron que lo repitiera al siguiente año ahora ¿saben cuándo fue el primer desfile masivo? no si no tengo tampoco el dato honestamente no no en 1930 se realiza el primer desfile masivo con aproximadamente 35 mil efectivos ya ya por qué no quien estaba como mandatario de la nación Lázaro Cárdenas no más general general sí y también en época revolucionaria se llegó a suspender el desfile debió de haberse suspendido el desfile que era en 1914 en 1915 y 1916 eh des suspenden lo que viene siendo el desfile militar pero en lugar de militares participan las fuerzas revolucionarias curiosamente ¿verdad? curiosamente volvemos a las curiosidades de nuestra historia sí y curiosamente realmente fue una revolución curiosamente fue una revolución realmente tuvimos una revolución o una no no o sea ahora creo que me gustaría hacerles concisa venga a título para ustedes ¿quién fue el padre de la patria? igual Luis es el primero pero tiene la palabra primero tú Antonio primero Antonio yo pensé que decías que Luis había sido el padre de la patria Luis Juan hago la pregunta y dice Toño mi buen Luis mira si somos bueno en este caso desde el punto de vista imparcial el padre de la patria y de manera personal y tú bueno o malo porque pues la verdad todos fueron buenos y todos fueron malos a la vez unos en grado mayor otros en grado menor pero todos tienen sus lados oscuros y sus lados blancos y yo me inclino porque sea Agustín de tu vida porque a final de cuentas él fue el que el que concatenó todo lo necesario para llevarse a cabo esta pues esta este hecho histórico el de la consumación por lo tanto es Agustín de tu vida hay otros autores bueno ya me voy a referir a autores que dicen que el padre de la patria es Hernán Cortés bueno en ese entonces todavía no había patria se lo achacan también a Hernán Cortés hay otros también que dicen no pues el padre de la patria de una o de otra manera es Morelos es muchas opiniones las que se tienen pero de manera personal Agustín de tu vida y de manera imparcial y no porque esté a favor de él sino simplemente de acuerdo a lo que realizó para que se llevara a cabo esta esta etapa de la historia de concido totalmente con Antonio para mí ese debería haber sido consagrado él como como el padre que posteriormente cuando ya se consuma la presión de estos grupos de poder lo obliga a irse retirarse y lo más curioso que cuando regresa es encarcelado y enjuiciado y es el primer personaje que sin haberse le hecho un juicio legal es acribillado cruelmente de una manera atroz cuando él fue uno de los pilares para la consumación de la verdadera independencia de México creo que en ese aspecto coincido con Antonio no se trata si son buenos o son malos se trata de quienes realmente querían esa consagración de un México libre independiente pues de todos estos no nomás del yugo siempre ha habido muchísimos intereses uno piensa que eran los españoles no eran solamente los españoles había muchísimos intereses desde el norte hasta el sur infinidad de caciques infinidad de personajes bien establecidos que no solamente eran nadie te lo explica no solamente eran los los españoles sino había otros grupos de poder que salieron repito del protestantismo que se instauran en América y que traen nuevas corrientes ideológicas de la ilustración y que generaron unas revueltas en toda América Latina ahora ¿dónde se encuentran los restos de Agustín de Iturbide? los restos de Agustín de Iturbide se encuentran expuestos en una urna de cristal en la catedral metropolitana en la capilla de San Felipe ahí están visibles prácticamente en la ciudad de México en la ciudad de México correcto no sé si Luis ha tenido la oportunidad de verlos hace muchos años fui a esta parroquia y sí tuve la oportunidad yo hice el conocimiento le dije cuando bueno yo era jugador de fútbol los fines de semana de Vallado a México tuve la oportunidad y se me ocurrió preguntarle ¿y realmente eran los huesos de él? ¿son los restos de él? pues son los restos a lo mejor no sabe uno de verdad porque así me comen lo que comentábamos en el programa de relacionado al monumento de la independencia a la victoria Lara que hay restos de incluso de animales ahora fíjate aprovechando lo que dice el buen Luis sería extraordinario que así como se lleva a cabo un estudio exhaustivo de los restos óseos de los personajes que están en la base de la columna del ángel de la independencia que le hicieran el mismo análisis a los restos de Agustín de Iturbide como para lo que dice el buen Luis cerciorarse si pertenecen a él científicamente comprobado o no ahora deben tener ubicado a la descendencia de Iturbide a estas alturas sí ahora mi estimado José Luis hay versiones de que Miguel Hidalgo fue excomulgado a la hora de que fue sepultado se fue excomulgado en el el biógrafo Ezequiela Chávez menciona todo lo contrario bueno él quedó excomulgado a la hora en automático esa ex profesa cuando él se involucra en la logia amazónica en automático no necesita mandar una orden a la iglesia ningún obispo ni siquiera a un cardenal para que quede deslindado de la de la estructura de la religión católica no pero al contrario él dice ahí hay un escrito estático no lo tengo aquí a la mano porque es como son unas son al menos como unas siete líneas donde él se arrepiente de todos los asesinatos y se culpa y se hace mismo me hago merecedor de esto y le pido perdón a mi creador al padre dios y que venga que me ejecuten y dice que a todos los que lo estaban los que lo iban los militares o en este caso los cadetes que lo que lo ejecutaron que a muchos se les encañonó no pudieron matarlo duraron duraron para poderlo asesinar ¿no? pero si no hay al menos en los libros que yo he escudriñado no hay una por parte de la iglesia una excomunión exprofesa sino que en automático al ingresar dice el papa león 13 en automático todo aquel católico que se inmiscuya en una logia amazónica queda exprofesa fuera de la religión católica si y hasta donde tengo entendido que una persona es comulgada pues no puede ser sepultada dentro de una iglesia en Hidalgo estuvo sepultado en una iglesia antes de que trasladaran sus restos a ahora si al recinto ya conocido lo que sucede que en ese tiempo prácticamente en la mayoría de templos al menos en los grandes una parte estaba destinada para panteón no había como en la actualidad panteones municipales podríamos llamar de una u otra manera para ejemplificar razón por la cual pues tenían que ubicarlos en lugares con esas características así es pues perdón nomás hacer un comentario más Salvador Pascal Infante otro historiador muy bueno él en su libro Hidalgo Miguel Hidalgo de Rodillas es un libro muy bueno es ahí donde viene el dato donde inclusive él se confiesa de rodillas cuando lo están a punto de asesinar se confiesa de rodillas ante Dios pidiéndole perdón y su suplicio para poderles perdonar todos esos comportamientos imprudentes ¿no? e impuros ante la la religión que él que él predicaba ¿no? pues no me queda más que agradecerles y los comprometo para otro siguiente programa ¿les parece? de acuerdo con todo gusto va a ser un honor y un agradecimiento les mando un fuerte abrazo a la distancia igualmente mi buen Luis y Gera diseguido auditorio lo mejor de la vida para todos ustedes un abrazo gracias gracias